No está el muerto. Mirále aquí. Firma esto. Para que tú subas esto, podrías ir para allá, para ver si es el gobernador de esta provincia. Se convuelve. Mira en qué condiciones está saliendo un velorio de este lugar. Miren en qué condiciones. En qué condiciones. Y en qué condiciones nos subieron ayer, gracias a un tractor que venía. Gracias a un tractor que venía. Gracias.